Ya llegué a La Habana después de 8 horas de camino desde Trinidad para acá. Mi resumen de Villa Azul es un fraude. No te dejan tomar otra cosa más que eso. Bueno, yo logré de La Habana hacia Santiago. Tomé un camión, una guagua normal. La que ellos toman. Muy, pues, eh, incómoda, pero para lo que es, me sirvió. Tomé un tren, también el tren local. Me costó 80 pesos, muy barato, menos de un dólar. Tomé taxis y únicamente el tramo de Trinidad a La Habana. Cogí Villa Azul, que es, digamos, el que es para turismo. El que dicen que es más cómodo, que es más rápido, que es más VIP. Pero no es cierto. Es cómodo, sí es muy cómodo por dentro. Amplio, bien es muy cómodo, pero se viene parando por todos lados. No es más rápido. Son igual de groseros que la normal. Yo no le veo como sentido. Deberían dejarnos elegir entre el normal y la vía azul. Pero te mandan a ver.